¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Por todos los pasos del Constituyente! ¡Porque eso es de la gente! ¡Por eso me he puesto! ¡No parece que mi pueblo! ¡El sector uno de las salas y la Constituyente sí va! ¡Voto por Néstor López! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Por todos los pasos del Constituyente! ¡Porque eso es de la gente! ¡Por eso me he puesto!